¿Sabes por qué estás intervenido el día de hoy acá? Sí, porque le he echado como juego ácido a una chica. ¿Lo has hecho con varias? Sí. De esta manera, este hombre confesó ante la policía que arrojaba ácido a las mujeres por pura diversión. Enmarrocado y afirmando sentirse arrepentido, los días de su perverso juego llegaron a su fin. El pasado viernes dimos cuenta de una de sus víctimas, que denunciaba haber sido atacada por este hombre, identificado como Edmundo Amado Sayas, quien le aventó un líquido corrosivo sobre los glúteos, provocándole lesiones en la piel. Ella sería una de las más de 20 mujeres víctimas de este sujeto. Según la confesión que realizó, él también llamado Loco del Ácido ante la policía. Él manifestó que no eran los únicos casos en que había echado ácido a las mujeres. Si no tenía más de 20 casos, lo que pasa es que hay muchas mujeres que no han denunciado. Gracias a las cámaras de seguridad de las estaciones del Metropolitano y las denuncias de algunas de sus víctimas, se logró identificar el modo en que este sujeto atacaba a las mujeres. Armado con un chisguete de aceptil rojo que contenía el corrosivo, este hombre transitaba por las estaciones del Metropolitano de Lima. Escogía a sus víctimas siempre mujeres y les rociaba el ácido siempre en los glúteos. Como se puede ver en las cámaras de seguridad, este sujeto solo necesitaba fracciones de segundo para perpetrar su crimen. La mujer camina al lado de él, se acerca a la verma de salida del Metropolitano y para cuando la ha cruzado, Sayas la ataca. La mujer nota el corrosivo y se ha convertido en una víctima más. Y al preguntarse por qué lo hacía, bueno, simplemente lo decía por diversión. Parece que es un individuo que necesita un tratamiento psicológico. La policía logró intervenirlo en la estación del Metropolitano de la Avenida España y fue conducido a la comisaría de Alfonso Ugarte. El coronel de la policía, Roger Pérez Figueroa, afirmó que gracias a las denuncias de las víctimas, se logró identificar a este peligroso sujeto. A todas las personas, principalmente a las mujeres que hayan sido agredidas por este individuo, los invocamos a que se acerquen a las dependencias policiales para que puedan hacer su denuncia contra esta persona. Este juego perverso, en el que el loco del ácido siempre creyó ganar, finalmente fue derrotado por las mujeres que lo denunciaron.